En un lugar de cantos, ¿cómo se llama? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo! Bueno, acá... ¿Dónde se llama acá en Yekiteru, no? Esto, es... Meidu-san, y Shona. Ah, bueno, se visten así como medio de mucama, ¿no? Esa sería como la onda. La mayoría de estas chicas, en general, son estudiantes. O sea, se finanzan sus estudios con trabajos part-time después de noche. Es una cosa medio contradictoria, porque no son niños. Además, Pablo nacía niñadamente, pero como una cuestión de seducción, porque a los hombres les gusta esa cosa de las nenas dependientes, las nenas que pueden dominar, es que le dan un plato y la que no viste, le dan a todos los chicos. Esto es muy común, porque nadie se asombra. Y si las chicas estas le dicen a los padres, Papá, trabajo como hostess en un bar y me he visto de mucama... Está bien. Sí, es un trabajo. Y no es que por eso tenga sexo, ni mucho menos. No la podés tocar la chicas. Estamos en Kabukicho, un barrio de Japón, una zona dentro de Shinjuku, donde hay mucha vida nocturna para japoneses principalmente. Hola. Hola. ¿Dónde te colocaste? Sí, sí. Ah, ¿estás yo? Sí, sí. El cumpleaños de ella es. Así como hay también bares donde los hombres van a ver mujeres, también hay bares donde las mujeres van a ver hombres. Ninguna de estas cosas incluye sexo. O sea, solamente el financiamiento de pasar el tiempo, de estar juntos, de hacer compañía y de tener una persona así, que parece un modelo al lado tuyo caminando por la calle. Hola, una nojitoba. Una nojitoba. Nata no me sé. ¿Cuánto tiene que pagar una hora para traer bolichos? No me jodas. No, no. No me jodas. No, no. 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 Estos son lugares japoneses. Los extranjeros no dejan entrar a este lugar. Estamos tomando un tren. De repente el tren se paró, entonces todo el mundo se preguntó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué paso? ¿Qué dicen? No, lo que dice es que hubo un accidente. Generalmente, se lleva a los treinta mil muertos, que tienen por año, de personas que no aguanta la presión. Como que prefiere suicidarse y no molestar a los dem jakie. Es parte de la cultura que ellos tienen del harakiri. ¿Estamos parados por eso? Sí, ahora es por eso que estamos parados. ¿Cómo es lo que pasa acá? Es como es. Antiguamente, las personas se tiraban, se quedaban paradas una hora, dos horas, pero ahora ya hay diez minutos, saben todo el procedimiento de retirar el cadáver. Hay mucho estrés en Japón. Es que viven estresados, esta gente vive para trabajar. El morbo también lo llevan a otro plano legal, que es el audiovisual. Acá hay un montón de vídeos, si vos pagás, no sé, 3.500 yenes, 37 dólares, te podés comprar una película de una chica, no sé, dos chicas menores de edad, ha visto una pornografía infantil que por ahí en Argentina estaría prohibida, pero acá es legal. No hay desnudez. Son eróticas, ¿no? Estamos en el primer hotel cápsula de Japón. Un hotel cápsula es como un nicho, digamos. Para nosotros sería un nicho. En general, la idea es, para la gente que pierde el último tren, se quedan a dormir porque le cuesta más barato pagar 30 o 40 dólares una camita, digamos, en una habitación llena de camas, una arriba a la otra, este, a modo de nicho, que pagarse un taxi hasta la casa. Desde la crisis, mucha gente vive acá, va a trabajar, y como no tiene donde vivir, no le da para pagar un alquiler, viene acá a dormir a la noche. Vamos a ver dónde la gente se baña. Estos son los típicos baños japoneses, donde la gente se sientan, se bañan, y una vez que están limpios, se meten en una pileta de inmersión, que es que tiene brujas y masajes, diferente de temperatura, y a una pileta puede ser hasta de agua fría. La gente se relaja y después se va a la cápsula. Una cápsula, esto no es un cementerio, esto la gente está durmiendo. ¿Ves? Por ejemplo, ahí, mirá, ahí donde está la luz prendida, hay gente durmiendo, ¿ves? Vení, vamos, bajamos la personita. Espera. Bueno, vamos a ver si nos metemos. Ah, mirá, tiene para la luz. Uy, pará que hay un canal porno. Ah, tiene aire acondicionado, tiene acá la llave de contra incendios, espejo, una almohadita, tiene acá la alarma, tiene una radio, tiene un regulador para la luz también, y tiene varios canales, básicamente es una opción barata que por 45 dólares un japonés se queda dormir y ahora tiene una promoción para extranjeros, que extranjeros pagan 35 dólares y se quedan de una noche usando todos los servicios que vivimos antes. ¿A lo caro que es Japón? Sí, por ejemplo, un hotel acá en Shinjuku, por una persona te cuesta 100 dólares, esto te cuesta 35, con lo cual es un 30% el valor. Bueno, voy a sacar un poquito. No tenés mucho espacio, ¿no? No, estoy medio apretado, tío. Almadita. Este es el Chiqui Botón, que es la frazadita, en la tele, cambié de canal ahí, a ver.